Hola, Grimm. ¿Qué has sacado de los documentos de Londres? Su laboratorio de armas químicas tiene relación con la IHU. ¿Una de las universidades de la Guardia Revolucionaria? Correcto. La relación con la lista negra es dudosa, pero suficiente para que la gente de Cadwell esté nerviosa con Irán. Quieren dar al pueblo un cabeza de turco. Lógico. El próximo ataque les apunta, buscan descargar su rabia. Así que habrá una guerra. Si no, podemos detenerla. Manténme informado. Hablaremos cuando tenga algún informe para ti. Briggs. Ahórrate el sermón, ¿vale? Es todo por ahora. Te veré luego. Te veré luego. ¡Suscríbete al canal! ¿Está diciendo que nuestras agencias de inteligencia tienen las manos tan sucias que no sabíamos que una enorme fábrica de armas químicas estuviera operativa en Londres? Comprenda, señor ministro, que Zadik fue uno de los nuestros en el MI6. Creíamos que ya habíamos limpiado esto. Decina limpiar esto si no le importa. Identificamos a sus asociados y despedimos a seis de ellos. A otros los mantuvimos bajo observación y se despidió a uno más tarde. Se usaron contra medidas de seguridad electrónica y sus documentos fueron desactivados. Aparte de eso... Y aún así, ha colado en mitad de la ciudad suficientes componentes de armas químicas iraníes como para gasear a medio millón. Doscientos mil, ministro. Igualdad. Quiero que tinte a fondo la organización. De arriba a abajo. Y quiero que empiece ayer. ¿He sido claro? ¿Que Irán no abrirá sus puertas? ¿Y a quién le importa una mierda? ¡Tiremos la maldita puerta abajo! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Los americanos siempre con la excusa del terrorismo! ¿Qué demonios hemos hecho? Dimos documentos. No dijimos que Irán apoyara la lista negra. No veo que a la gente le importe mucho ese detalle. Con documentos o no, el Congreso quiere sangre. Y lo único que tiene es Irán. Cadwell declarará la guerra si no le damos otra solución. ¿Entonces no tenemos nada? Pues... Tenemos esto. ¿La antigua embajada estadounidense en Irán? ¿No es ahora la base de las fuerzas Quds? Una operación muy ambiciosa para Cadwell. No es su operación. Es mía. Espera. ¿Vamos a ocultarle esto? ¿Que vamos a entrar en Irán? ¿A la presidenta de Estados Unidos? ¿Ese es tu plan? Es arriesgado, Grimm. Demasiado. Es la única forma de evitar la guerra. O de iniciar una. Iremos a Teherán. La operación tiene que ser rápida, tanto que ni nuestro gobierno sepa que estamos allí. Me estoy poniendo malo. Céntrate, Charlie. ¿Puedes activar una ANT sin que nos ataquen? Arreglé el bug que los ingenieros usaron la última vez. Añadí un nivel de verificación y un interruptor por hardware. Un sí habría bastado, Charlie. ¿Dónde quieres a Briggs? Fuera. ¿Vas a hacer esto solo? ¿Qué usaremos para entrar? No es qué. Es quién. Te lo envío a tu ENSAT. Es uno de los edificios más seguros del planeta. No hay entrada. Entrar no será lo más difícil. Son servidores aislados. ¿Hay que coger los datos in situ? Te envío la configuración de su hardware. Pero no podemos. Menos peros y más trabajar, Charlie. Para entrar y salir vivo del cuartel de las CUDS, debes crear una distracción. El PEM pillará por sorpresa a los enemigos y el trirotor te salvará de las emboscadas. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Gracias! 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 Se ha echado la siesta Me alegro de verle, general No hablo con espías americanos Ni siquiera con el que tiene la vida de su mujer y su hijo en sus manos Porque eran ellos los que iban a casa desde el mercado ¿No? Creo que había Gorma Sapsi para cenar ¡Bastardo! Respire hondo y piénselo dos veces Tengo que entrar en el cuartel de las Cuts Busco respuestas No tenemos relación con la lista negra Me temo que su palabra no detendrá la guerra Lléveme dentro Póngase esto en el oído Que quede claro Si hace daño a uno solo de mis hombres Se acabó mi cooperación No estoy aquí para herir a nadie Muévase Sam, veo que el farol ha funcionado ¿Avanzamos? Vamos ¿Eso es por mí o por sus amigos americanos? Es para que sepa que no estoy solo Siempre igual Sam, cuando estés dentro accede a sus servidores y conecta la unidad Flash Está preparada para sacar todo lo que tengan de la lista negra Muy bien Ir por donde los guardias será complicado Ir por encima de ellos puede ser más fácil, Sam Hace mucho tiempo que ningún americano tenía el valor de venir aquí Me gusta como ha quedado este sitio Sí, hemos hecho mejoras desde el año 79 No, 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 no No, no ¿Ve ese aparcamiento? Es su entrada Me ocuparé del guardia Las cámaras son su problema Baje al garaje y me reuniré con usted allí Estoy en el aparcamiento, general Espéreme en el nivel inferior No me gusta, Sam La última frase del general en la sala de seguridad No coincide con su forma de hablar Podría ser una clave La IMD da un 37% de probabilidades Ten cuidado ¿Sigue conmigo? ¿Hasta qué es tu acabo? ¿Qué es tu acabo? Esperen, no avance más ¡Suscríbete! Sígame rápido. Hay que atravesar el sistema de vigilancia y el chip que llevo solo lo desactiva unos instantes. ¿Por qué me lleva a una zona de alta vigilancia? Porque no me ha dejado otra opción. Es la única forma de pasar. ¿Pasar por dónde? Celdas de retención. Para gente como usted que interfiere en nuestros asuntos. Yo he venido a detener una guerra entre dos países. Y lo dice el hombre que vuela un ANT sobre espacio iraní. A veces no hay tiempo de negociar. Ahora sí habla como un soldado. ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? ¿Por qué prefiero que mi familia muera a que vivan como traidores? Hay una delgada línea entre la estupidez y la valentía, general. Americanos. ¿Creéis que habéis inventado el valor? Vosotros sois del equipo de limpieza. Vais correteando con vuestras armas. Amenazáis a gente inocente. No sabéis cómo detener la lista negra, ¿no? Yo os enseñaré a tratar con terroristas. Grim, ahora. Grim, ahora. Grim, ahora. No hay nadie aquí. Desplegaos si encontrándole. ¡Suscríbete al canal! No hay nadie aquí. ¡Suscríbete al canal! El mérito es de Charlie. Ha hackeado la seguridad de los CUTS para cortar la energía. Ve a la sala del servidor antes de que se enciendan los generadores. Veo un ascensor pero está bloqueado. No tienes el identificador de radiofrecuencia. Pero los guardias sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por más! ¡Poro, poro, poro! ¿Qué está pasando? ¡Responded! ¡Ease up! ¿Qué tengo que hacer? Hay un cierre de radio en frecuencia, así que o te pegas a alguien que lleve chip cuando abra la puerta O llevo a rastras a alguien con chip Lo pillo Grim, voy al nivel de la cámara Vigilo sus comunicaciones Han llamado a la fuerza de intervención rápida Van a peinar el edificio planta por planta Entendido Sal, guíame hasta la sala de encriptado Hay un algoritmo de búsqueda en el disco que te di Encontraré lo que haya de sadico de la lista negra Si lo conectas, debería extraer los datos ¿Debería? Lo hará, lo hará Sam, estás llegando a la sala de señales Tienes dos opciones Sin ruido Pon el sistema de refrigeración debajo de la sala Con ruido, ve al terminal de la parte trasera y entre la puerta de la cámara hackeándola Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ventila al refrigerante, Sam. Los accesos de control estarán cerca. ¡Gracias! 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 Disco conectado. Perfecto. Quiento hasta que se transfiera. Las celas de señales están abiertas. Sucedan con su búsqueda. Como veo, quiero que reviséis cada pa... ¡Ay, puta! ¡Lana, sí! ¡Eh! ¡Que venga alguien! ¡Que venga alguien! ¡Que venga alguien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una baja! ¡Seguid buscando! ¡Málida! ¡Baja aliada! ¡Seguid buscando! ¡Baja aliada! ¡Seguid buscando! ¡Seguid없이! ¡No lo voy! ¡No hay ningunaAULT! ¡Seguid tribuna! ¡Seguidius! ¡Seguidbo! ¡Seguid qualifying! Es por el cristal y bajar por la cuerda land? ¡No! ¡Dos olimpios las Bibas Swedes! ¡Dulicante Bap sympa ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que ha muerto Tenemos una baja, moveos todos y buscad Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy en el vestíbulo. Salgo del edificio. Sam, hay una puerta de seguridad en tu ruta de extracción de los jardines. Debes de tener cerca una sala de seguridad. Accede al terminal que hay dentro y controlaremos las puertas. Deja que eche un vistazo a ver si me deja acceder. Bien. Ya lo tengo, Sam. Solo dame un minuto y te abro una salida. Grim, ¿cómo va la extracción? Aún estoy en ello. Vaya. ¿Qué sucede? Vienen nuevos refuerzos a la zona. Charlie, tienes que darte prisa. Estoy intentándolo. ¿Qué sabemos del ejército iraní? Es extraño. Los canales están despejados. Siguen en silencio. Para evitar la vergüenza. Tú tienes que salir ya, Sam. Tienes cerca las fuerzas especiales iraníes y no te queda tiempo. Hablando de eso. Ya está listo, Sam. Puertas de seguridad abiertas. Voy para allá. Seguid buscando la forma de matar a los niños. Ahora vamos a ir, Paco. Vamos a ir, Paco. ¡Jude, Sput! ¡Para chicos! ¡Jude, Sput! ¡Jude, Sput! ¡Jude! ¿Dónde te has metido? ¡Baja! ¡En alerta! ¡Está ahí! ¡Gracias! ¿Se acercan refuerzos a tu posición? ¿De dónde me dirigí? Briggs va en furgoneta Briggs Ya te cabrearás luego cuando te saque de ahí Ve al extremo alejado del jardín exterior ¿Zóhira a un piso raro tahzíl míkone? ¡Conocí a un piso raro conmigo! ¡Gracias! 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 Hay enemigos entre tú y la furgoneta, Sam. Creo que llevan blindaje reforzado. Gracias por advertirme. Las medallas no sirven de nada si estás muerto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 El ANT muestra una docena de vehículos que van hacia ti. Se acerca una nueva oleada de enemigos. ¿No hay forma de dar un rodeo? La única salida es a través de ellos. ¿Qué quieres decir? Voy a bajar el dron. El radar lo detectará. Eso es lo de menos. Misiles AGM activos. Negativo. Repito negativo. Pueden saber que son americanos. Grim. Grim. ANT armado. Grim. Espero que sepas lo que haces. VEHICULO ELIMINADO. VEHICULO ELIMINADO. VEHICULO ELIMINADO. VEHICULO ELIMINADO. VEHICULO ELIMINADO. Otro vehículo fuera. VEHICULO ENEMIGO fuera. Mierda. Nos están viendo. Oye mi Farsi no es tan bueno, pero están llegando grupos militares iraníes. No tardarán en desplegar las defensas aéreas. Vehículo eliminado Enemigo eliminado Enemigo eliminado Vehículos neutralizados, vía libre Os veré en el avión Enemigo eliminado Enemigo eliminado Enemigo eliminado Transferencia confirmada Gracias por ver el video.